Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. Y aquí haciendo otra revisión de estas dos fantásticas figuras de el Joker, que es la primera versión que sacó Hot Toys, y Joker versión asalto al banco. Unas figuras, ¿qué puedo decir? Bastante chingonas, bastante fregonas, con gran detalle, que vamos, me encantaron bastante. Y bueno, antes que nada voy a pasar a mostrar la figura del Joker, la versión normal. A pesar de que no tiene el parecido exacto con su contraparte de la película, aún así se me hace una muy buena figura. Y voy a pasar a mostrar lo que es este... El rostro. Ahí está, si lo pueden checar. Bastante... Bastante bueno. Este... Pues el traje... Muy fregón, muy chingón, muy detallado. Y chequen este detalle, señores. Medio que estorba ahí, permítanme tantito. Las calcetas, señores. Un buen detalle por parte de Hot Toys. Y la cadena. De metal, bastante bueno. Y su ya clásica navaja. Esta navaja se retrae. Ahí está. Ahí está. Y tiene aquí un... Un botoncito para... Bueno, no un botón, algo para sacarlo ahí. Ahí está. A pesar de que tiene toda esta ropa que lleva aquí, Pues no lo restringe tanto en articulaciones. Es muy posible la figura. Sí. Así que no van a tener ningún problema si adquieren esta figura. Y la voy a pasar a dejar en su stand. ¿No? Y voy a mostrar este... Los accesorios. Se va a caer la pinche figura. Ahí está. Bueno, viene con un par de manos nada más. Pero... Bien detallada. Esto es para las cartas, si no... Más mal recuerdo. Y aquí está la otra mano. Viene con su... Fajo de lana. De billete, marmaja, como le quieran llamar. Pérrico al muchacho. Y... Su baraja. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrar la que es la de... El Joker, versión robo al banco. Y pueden notar que... Lo primero que pueden notar, a diferencia de... Que la primera figura del Joker es el esculpido del rostro. Un excelente esculpido. Muy exacto a lo que es su contraparte de la película. Hot Toys muy bien pudo haber hecho este... Un reciclado de la cabeza del primer Joker. Pero no lo hizo. Se esmeró bastante... En el trabajo del esculpido del rostro. Para alcanzar ese detalle en esta figura. Y bueno, como pueden ver, pues... Tiene este... Su... Mochila. Donde lleva las... Granadas. Y se abren los cierres. Lleva este... Su máscara. Lleva una hang-on. Que voy a pasar a remover. Voy a poner aquí la figura. Ahí está la hang-on. Se remueve lo que es este... El cartucho. Y se retrae la recámara de recarga. Que es un detalle que me... Que me agrada bastante en Hot Toys. Y bueno. Ahora voy a pasar a mostrar los accesorios de esta figura. Lleva una ametralladora. Detalladura. Ahí está. El cartucho se remueve, obviamente. Y la recarga, pues aquí está. Bastante... Bastante detallado. Las granadas que les decía... Lleva tres de humo. Son estas que ven aquí. Y lleva cuatro de fragmentación. Y todos los seguros... Chequen el detalle. Tanto de las granadas de humo como de fragmentación. Son de metal, señores. Así es, de metal. Un buen detalle. Esta figura también incluye... Este... Una baraja. Y... El billete. Pero no las saqué. Porque las tengo... En su caja ahí. Y... Pues como que no se me hizo muy... Muy necesario mostrarlos. Tiene un par de manos. Y no solo eso, señores. Tiene una cabeza extra. Con otro esculpido. Y con otra expresión en el rostro. Un trabajo muy bien dado por Hot Toys. Y chequen esto, señores. Esta cabeza se hizo específicamente para colocar... La máscara. Ahí está. Muy fregón. Muy chingón. Voy a pasar con un poco más de detalle con esta figura. Pueden checar... El calzado. Bien detallado. Bien detallado. Y pues en articulaciones. A pesar de que también este... Pues es un traje. Restringe... Un poco. Pero... Bueno. Pues podemos... Moverla. Podemos rotarlo. Podemos ponerla... Este... Pues en cualquier... En cualquier pose... A nuestro antojo. El cinturón. Lo que es la... Evilla. Tanto de esta figura como de aquella. Es de metal. Un buen detalle por parte de... Hot Toys. Este siempre hay calcetines. Ok. Ahí está. O calcetas. O... O... No sé. Como le llamen en su país. Pero... Pues aquí les llamamos calcetines. Y bueno. Voy a pasar a mostrar lo que son... La caja. Cheque nada más el arte. La parte de atrás. Y... A ver. Ahí está. Bastante fregona la caja. Bastante chingona. Otra vez con velcro. Pero vuelvo a repetir. Un velcro muy bien dado. Con esto si no van a tener ningún pedo con que se despegue el velcro. O... O algún otro inconveniente. Una caja muy fregona. Muy chingona. Que me pasó bastante. Y... La otra que voy a pasar a mostrar. Muy fregona también. Otra vez sacarlo. Ahí está. El diseño muy chingón. Muy fregón. No puedo tener quejas con ninguna de las dos figuras. Este... Con el primer Joker que les enseñé. Pues a lo mejor el esculpido no es... Exacto como el de Heath Ledger. Pero... Pues... No me incomoda la verdad. Este... Pues por ahí están las versiones DX que son más exactas. Pero... Pues estoy conforme con esta. Y la de... Y la versión de... El robo al banco. Pues que puedo decir. Es una figura muy fregona. Muy detallada. Con un parecido... Más que... Más que... Excepcional con el actor. Que... Interpretó a... Este villano. Y... Bueno señores. Espero que les haya gustado esta revisión. Y si no. Pues ya saben. Pueden mentarme la madre. Y con esto... Me despido. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.